Hace muchos, muchos años, habitaba en un país un señor aún joven que tenía una hija, fruto de su amor por la mujer más bondadosa del mundo. La madre de tan maravillosa niña murió y el padre se volvió a casar con la que sería madrastra de la niña. Pasaba el tiempo y tanto la madrastra como sus dos feas hijas permitían que la bella niña hiciera todos los trabajos de la casa, manchándose de ceniza continuamente, por lo que la apodaron Cenicienta. Un buen día, el rey del país anunció que daría un baile en honor a todas las jóvenes en edad de casarse del reino, por lo que todas andaban como locas por elegir las mejores galas para la fiesta. La madrastra le dijo a Cenicienta, Querida hijastra, tú no irás a la celebración, te quedarás en casa limpiando y cocinando la cena para nuestra vuelta. Al fin llegó el día tan esperado. Las hermanastras de la joven daban traspiés con sus vestidos largos y sus zapatos de tacón, ya que era la primera vez que los usaban. Salieron por la puerta junto con la madrastra con la cabeza muy alta. Cenicienta las vio partir hacia el palacio real mientras se le escapaban algunas lágrimas. De repente, su hada madrina apareció por arte de magia y le dijo, Tú también irás al baile, con la condición de que cuando el reloj de palacio toque las doce campanadas, vuelvas inmediatamente a casa. Con un toque mágico de su varita, el hada madrina transformó a Cenicienta en una joven preciosa y bien vestida, con un vestido de ensueño y unos maravillosos zapatos de cristal. Se subió en una carroza de caballos que el hada había transformado tocando con su varita a una calabaza y unos ratones. Al llegar al palacio, nadie la esperaba, pero el rey, desde el primer momento, quedó prendado de ella y no se separó en toda la noche de la joven, a la que sus hermanastras no reconocieron. De repente, el reloj de palacio comenzó a dar las doce campanadas y Cenicienta salió corriendo. Tan deprisa iba que se le cayó un zapato de cristal. El rey lo cogió sorprendido, preguntándose quién sería esa joven tan misteriosa y bella. Para encontrarla, fue casa por casa con el zapato, probándolo a todas las jóvenes que habían ido al baile y con la premisa de que a quien le quedara bien, se casaría con ella. Cuando llegó a casa de Cenicienta, el zapato de cristal encajó a la perfección en el pie de la joven. Las hermanastras y la madrastra no podían creerlo, porque jurarían que Cenicienta no había ido al baile. El rey se casó con Cenicienta y juntos compartieron una vida llena de amor y felicidad, tuvieron hijos bondadosos y felices y siempre estuvieron rodeados de personas de buen corazón.